¿Te has preguntado qué pasaría si no existiera la comunicación? Sería un completo desorden la sociedad. No podríamos dar un mensaje. No existirían los medios de comunicación. No habría entendimiento. No tendríamos conocimiento. No existirían los amigos. Nos sentiríamos solos y no podríamos expresar lo que pensamos. La comunicación es la capacidad que tiene el ser humano para transmitir un mensaje, una emoción, un sentimiento o lo que piensa. Debo decirles que la comunicación siempre, siempre, siempre está presente. Para lograr un proceso de comunicación efectiva necesitamos un emisor que transmita un mensaje para el receptor mediante un canal usando el mismo código. El emisor, quien transmite la información. El receptor, quien recibe la información y lo interpreta. Mensaje, información que manda el emisor al receptor. Canal, medio a través del cual se transmite el mensaje. Código, es el lenguaje con que se comunica el emisor y el receptor. La comunicación nos abre más posibilidades y oportunidades en todos los aspectos de la vida. Atrévete, viaja en el universo de la comunicación. Comparte tu mundo y entra en otros. Intercambia pensamientos, experimenta nuevas ideas. Nunca sabes lo que puede pasar si no lo intentas. Con imágenes e información de Julia Rodríguez, segundo tetramestre. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UMM. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.